Hola a todos, a otro video más de Métodos Deathly, vamos a continuar, que bueno, este seguramente sea el último capítulo, porque hice la batalla final, la última batalla. Perdonarme a mí, por lo que les hice a sus hermanos, a su madre y a su padre. No puedo pasar. Vaya, esta vez Moskvin no bromeaba, la línea roja avanza por tres flancos, hermanos de armas, no soy un hombre de discursos, pero ahí va eso, sois los soldados más delicados y valientes del Metro, cada uno de vosotros vale por cinco rojos, solo tenéis que realizar el trabajo para el que estáis entrenados y todo irá bien. ¡Esparta! ¡A luchar! ¡Esparta! ¡Soladores, cremalleras! Eh, ¿y yo qué hago? ¿Desde aquí? ¡Prepárateos... todos! ¡Vamos! Vengan... ¿Dónde crees que vas? ¡Vamos! Bueno... ¿Por qué siempre te miro en el piso? ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡Uff! ¡Muyete! ¿Y ahora? ¡Bueno! ¿Dónde? ¡Ah, bueno! ¿Cómo? Y me como y yo se lo hago. ¿Y con esta arma? A ver. ¿A dónde tengo que apuntar? ¿Ahí? No entiendo nada. Sí, tengo que apuntar con tirador, pero... No lo has conseguido. No lo has conseguido. Es un escopeta, ¿no? Un acotirador... ... 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 Tengo que dar... No veo nada. Abajo... No. No. ¿A dónde tengo que disparar? Me lo acabo de errar. ¿A la luz? No creo. Es que no entiendo. ¿A las ruedas? ¿En serio? ¡Ahhh! Ahora que ya no tienen tanques, vamos a darles pero bien. ¡Se retiran! ¡Hemos ganado! ¡Les hemos derrotado! ¡Lo logramos! ¡Con los comandos no se juega! ¡No os pongáis gallitos! ¡Siguen siendo peligrosos! ¡Informe de situación, sargento! ¡Colonel! ¡Los seguidos están fuera de la zona de fuego y van al punto de evacuación! ¡Bien hecho! ¡Reagrupaos y preparaos! ¡Lo intentarán de nuevo en cualquier momento! ¡Sí, señor! ¡Qué demonios haces aquí, Acción! ¡Me largo de aquí corriendo! ¿Dónde? ¡El doño haces acción! ¿Dónde tenía que ir? ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Ok! 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 ¿Eso hay una nota acá? ¿En serio una nota? ¡Eh! D6, nota 1. Debemos detener al Call Book, evitar que se haga con D6 y vayamos todo lo que pasamos... ...pasamos hasta el final. ...a la guerra, todas las penurias a las que hemos sobrevivido, los sacrificios, todo habrá sido en vano. ¿Podría ser que la primera primavera que por fin derrite el hielo de décadas en la superficie prometiendo una nueva esperanza de abandonar la oscuridad subterránea y alcanzar de nuevo el sol sea en vano también? ¿Podría ocurrir que no quedará nadie para dar la bienvenida a esa primavera? No me lo podría creer. Aún hay esperanza mientras la orden tenga D6, mientras un solo de nosotros expire. Detendremos a Call Book, cueste lo que cueste, por nuestros amigos y familiares, por el metro entero, por la primavera que todos esperamos por el futuro. ...dame esto, dame, dámelo, dámelo, dámelo... ...bueno, que lento que eres... ...puesta un poco manejarla, pero bueno... ...mena, escutencia... ...bueno... ...yendo... ...bueno... ...que si alis intérpreta es unwei probabil zapato. Por hacer del medio, loco ¿Y ahora? Uf Ah A ver Qué complicado que es Sin balas Ah, le tengo que dar en ese punto débil Otra vez Ya Ok Parece que lo logramos Muy buen trabajo todos Ahora puedo verlo utilizar Ah, que verga ¿Qué coño es esto? ¡Mierda! ¡Otra vez más! ¡Aquí! 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 Y así es como tu padre derrotó a nuestros enemigos y salvó el metro ¿Mi papá era valiente? El más valiente Porque nunca temió aceptar aquello que no llegaba a comprender ¿Y dónde se fueron los oscuros, mamá? Lejos, a un lugar seguro Pero prometieron volver ¡Aquí! 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 Bueno... Saqué el final malo, creo Bueno, sí tiene varios finales, sinceramente Pero bueno Así que dimos la... Sí creo que saqué el final malo, pero bueno Yo que sabía No sé en qué momento... ... Cambio la historia Pero bueno ¡Ya está! Metro Delight, terminado Como siempre voy a ver si al final de las cinemáticas sale algún extra Así que bueno, yo me quedé acá esperando hasta que terminen los créditos Bueno, por lo visto no hay nada más Así que bueno, espero que les haya gustado Si se sigue un like, comentar y se puede suscribir al canal Si no se hace un like, no pasa nada Y nos vemos en el siguiente video